¡Bien! 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 ¡It purchasedo! ¿No puedo? ¡ALIBA! ¡Sácalo, sácalo! ¡Qué buena! ¡Débora! ¡Qué una cosa! ¡Débora el pastor! ¡Ya ven a favor! ¡Ya ven a favor! ¡Débora! ¡Débora el pastor! ¡Débora el pastor! ¡Otra de mi talla! ¡Olé! ¡Olé! ¡No se me hagan niños, bendito! ¡Gracias! ¡Y a quién me da! ¡Lago un sueño! ¡El victú! ¡El victú! ¡Bien! ¡Invencible, no por eso! ¡Pero bueno! ¡Los salvenidos venenos! ¡Elo! 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 ¡Otra de mi veneno! ¡Elo! ¡Elo! ¡Es un saludo venenos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Mar! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Qué fruto! ¡Iocho! ¡No, no! ¡Pega todo! ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡Callad! ¡Callad! la predicación pastor dice la vez a ver como siempre que empezar pastor queremos que sepas que es ser pastor vengan los pastores que vengan que se dan nuestro favorito es porque te queremos mucho siempre vas a ser nuestro ejemplo a seguir nos vamos a acostumbrar a ver que es tía que lleva en la cámara hola alguien no queremos que te quiten el partido pero la cosa es así gracias por todo lo que has hecho por nosotras te damos a favor por haber tenido un placer como vosotros a mí se ha aprendido a estar bien con Dios porque por ti sabemos lo que es luchar la lucha de un cristiano no es fácil muchísimas gracias damos por vuestras ayudas que nos habéis dado le hemos solicitado por este gran apoyo que nos ha ayudado a este cariño de padre y de la guardia en nuestra parte gratis en nuestro corazón gracias por las salidas las vigilias las emociones y de la guardia ha sido como un segundo padre para todas nosotras hemos sentido hemos sentido a Dios conmigo gracias a todos siempre has estado ahí para todos gracias por el encargo que nos han impuesto y a cada uno de los dos que nos han invitado el gran valor gracias por ayudarnos y siempre se agradece a Dios que nos ha venido y gracias por nuestro cuerpo y por la palabra que nos ha entregado porque tanto de frente y cosas que y amamos no es siempre para el cuerpo no va no va la vida pero ya no va todo nos queremos todo esto nos queda corto para recibir todo lo bueno todo lo bueno y esto es de los llenas bonita ¡Bravo!